¿Cómo se llama Maricela Sánchez Gómez? ¿Cómo se llama Maricela Sánchez Gómez? ¿Cómo se llama Maricela Sánchez Gómez? En el centro de salud de la localidad tampoco había personal debido a que eran más de las 3 de la tarde hora en la que todo el personal médico abandona la comunidad. Además de que la localidad solo acude de lunes a viernes. Estos horarios restringidos de atención, aunados a la falta de personal médico en el centro de salud de Chalam y en casi todos los establecimientos de la Secretaría de Salud en la región de los Altos de Chiapas, constituyen un grave obstáculo para el acceso a los servicios médicos. María asistió a sus seis consultas prenatales, pero nunca le advirtieron que tenía un embarazo gemelar. La multiparidad de María y la presencia de un embarazo gemelar indicaban, de acuerdo con las normas, que debía ser referida al segundo nivel de atención para programar un parto hospitalario. Por ello, cuando su nombre se dio cuenta que después de que uno de los bebés había nacido, el trabajo de parto continuaba, se asustó y pidió apoyo, pero nadie acudió. Después de que habían salido los dos bebés y las dos placentas, María se desmayó. Inmediatamente sus hermanos pidieron por radio una ambulancia al ayuntamiento de la cabecera municipal de Mitontic. La ambulancia llegó en 35 minutos, pero en ella no había ningún personal médico, sino sólo el chofer que la conducía. María murió durante el traslado al Hospital de San Cristóbal de las Casas. La actitud de inducir temor entre las parteras y criminalizar su trabajo por parte del personal médico de la Secretaría de Salud, tuvo como resultado, al igual que en otros casos, la desactivación de la red de atención y apoyo comunitario, la cual constituye el único servicio de atención en la comunidad. Las dos terceras partes del tiempo, cuando el centro de salud se encuentra cerrado. Siete meses más tarde del fallecimiento de María, el padre de sus hijos decide salirse de la casa, llevándose solamente a dos de sus hijos de 10 y 5 años, y dejando al cuidado de sus abuelos maternos a dos niñas de 12 y 7 años, a dos niños de 14 y 3 años, además de los gemelos. Estos últimos fueron registrados como hijos de Alicia, la hermana menor de María, soltera de 20 años de edad, quien junto con la abuela, se encarga del cuidado de los seis niños, al padre no lo han vuelto a ver. Lo único que les pido es que hagan caso a todo esto, y que no sea nada más de que venimos acá a dar nuestros testimonios, y que realmente se muestre ante las autoridades, ante quien sea, los casos que nos están diciendo. Hace rato he escuchado muchos casos de violencia obstétrica, de muertes de niños, que debería ser visibilizado, claro, como decían hace rato, la violencia obstétrica todavía no es tan bien visto, que no es tan hablado, pero en cierto sí. Más son nosotras como mujeres indígenas, nos reprimen, que solo por ser el hecho de mujeres indígenas, para llegar al hospital tenemos que llegar bañadas, porque apestamos, o por ejemplo las parteras, que se tienen que quitar las chanclas para no ensuciar el hospital. Según esto, el gobierno federal, tanto como el gobierno estatal, hay hospitales, quieren que todas las mujeres sean atendidas en los hospitales, cuando ni siquiera hay personal, o hay doctor especializado, o bien capacitado para atender a mujeres, y se les reprimen a las parteras, multan diciéndoles que pueden pagar 60 millones por cualquier cosa, si se les llega a morir la mujer o el niño, o metiéndola a la cárcel, o privándola de los programas de gobierno que ellas reciben, tanto como las parteras y como las mujeres. Pero que no quede esto así, que no haya más muertes. Hace tres semanas igual murió una mujer de parto gemelar, acudieron a un centro de salud, no habían ambulancias, lo que se pide es justicia, sobre todo para nosotras las mujeres. Dicen querer atender a todas las mujeres en los hospitales, cuando ni equipo tienen, ni médico capacitado, y a las parteras, que ellas no tienen nada, ellas se acuden a salvar a las mujeres embarazadas, ellas se atienden a mujeres embarazadas, ellas no les hacen caras, no les dicen nada, porque siendo como mujeres, nosotras sí nos tocamos el corazón, tanto como decía una partera, si a ella le duele, a mí me duele, porque soy mujer y doy la luz. Gracias. 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 Gracias.